Hola chicas, bienvenidas. Primeramente las invito a que se suscriban dándole un clic al botoncito rojo y después de esto a la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Comencemos. Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más aquí a un videíto más con su amigo Diboneos. En esta ocasión les traigo una técnica que he aprendido en el curso donde asistí en estos días pasados, es la técnica de barrido. A lo mejor muchos ya la conocen, a lo mejor muchos no, entonces aquí yo se los voy a mostrar. Aquí les muestro el pincel Conisky número 14 que vamos a estar utilizando. Es de Fantasineos, como pueden ver es número 14 y el color blanco, este acrílico blanco de Fantasineos, pero recuerdan que yo les dije que no me gustaba ese color blanco, entonces lo que hice es ponerle el doble de acrílico cristalino para que se pudiera moldear y me quedara un blanco leche. Entonces aquí vamos a estar aplicando lo que es este color blanco, como les dije anteriormente, desde el área de cutícula y sellando muy bien chicas el área de cutícula con la pura punta del pincel. Recuerden que es muy importante sellar, ir sellando cada perla que vayamos poniendo y mucho más es importante sellar la primer perla que es en el área de cutícula. Aquí pusimos otra perla chicas en el área de peralte y esta la estamos difuminando ligeramente hacia punta. Después de esto, como ya saben, vuelvo a poner otra perla en el área de cutícula, le voy dando la formita redondita a esa área y con la misma punta del pincel voy sellándola muy muy bien para no tener ni desprendimiento ni levantamiento prematuro en nuestras uñas acrílicas. Una vez que ya formamos esta uña, vamos a pasar a lo que es el dedo índice, que este dedo va a ir de igual manera con el mismo tono blanco. Este es el blanco, no es transparente, es un blanco leche muy 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 bonito. Como pueden ver, se maneja muy bien. Si ustedes saben o ustedes han probado el acrílico de Fantasineos, tal y cual viene de fábrica, la verdad se escurre bastante, aunque tú utilices monómero de secado rápido, siempre se te va a escurrir. No está muy bueno ese acrílico. Yo se los digo y se los comento porque a mí ya me pasó en mi experiencia con ese acrílico. Entonces, como les dije al principio del video, yo solamente le agregué lo que es el doble de acrílico cristalino y ya tengo un blanco súper manejable y para un buen rato. Entonces, aquí estamos haciendo la misma aplicación que en el dedo medio. Vamos a poner esta última perla en el área de cutícula y hay que ir sellando, como les dije anteriormente, esa área con la pura punta del pincel. Hay que saber o practicar la humedad necesaria que tenemos que tener o que tenemos que tomar en el pincel para que nuestras perlas no se escurran hacia los lados. Bueno, como pueden ver aquí, yo lo que hice, ya puse las dos bases de acrílico blanco. Estos acrílicos blancos los vamos a estar encapsulando, pero esto solamente va a ser una ligera capa de acrílico cristalino, puesto que el color blanco al momento de limar no le pasa nada. Solamente que no lo hayas dejado tan, tan delgado, porque si lo dejas muy delgado, pues al momento de limarlo, aunque lo hayas encapsulado con una capa muy delgada, te puedes llegar a llevar el color y se te va a ver un trabajo sucio. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es encapsular. Vamos a encapsular estas dos uñas, las dos en color blanco. Y vamos a seguir con el video. Aquí vean muy bien cómo lo estoy encapsulando. Nomás puse la primer perla, chicas, en el área de cutícula. Aquí van a volverlo a ver. Pongo la primer perla en el área de cutícula. Sello de igual manera este acrílico cristalino, que como les digo, es muy importante ir sellando esta perlita de área de cutícula. Y después solamente pongo otra perlita en el área de peralte, la difumino hacia cutícula y después la difumino hacia punta. O al revés, primero hacia punta y después hacia cutícula. Y pues bueno, chicas, muchas gracias por tanto apoyo a este canal. Muchas gracias por todos los comentarios que me dejaron en el video anterior. Ustedes como saben, yo les voy, yo sí leo todos los comentarios y les voy dejando su corazoncito. Si alguna u otra chica no les he dejado corazón, es a lo mejor porque son comentarios nuevos. Y este tengo que ir pasando a revisar lo que son los videos. Pero recuerden que yo siempre leo sus comentarios, siempre veo las peticiones. Hay dos, tres peticiones que me han pedido. Y yo procuraré subestárselas subiendo poco a poco. Pero ahorita no tengo un poquito de tiempo puesto que traigo algunos diseños en la cabeza. Y se los quiero pasar a mostrar porque ya viene como ya saben la primavera. Y pues en la primavera hay que poner diseños bonitos, coloridos para darle la bienvenida. Y pues bueno, ya para que no se me hagan tan largo y no salirme mucho del tema de la aplicación. Como pueden ver aquí en el dedo meñique, sí, sí es el meñique ahora sí. Aquí vamos a poner lo que es la perla, vamos a formar la uña de puro acrílico cristalino. Toda la base va a ser en acrílico cristalino. Pero llegándole a dar el soporte necesario a esta uña para que no se nos vaya a tronar. O no se nos vaya a quebrar con cualquier topetón que ustedes se puedan dar. Entonces tienen que formar la uña como si lo estuvieran haciendo con un acrílico de color. Hay que darle el grosor suficiente, hay que darle el peralte, hay que sellarlo muy bien el acrílico. De igual manera ir sellando perla por perla. Y recuerden chicas que las perlas, miren les voy a decir. La perla como la están viendo aquí en el área cutícula, esta perla siempre va a ir más húmeda que las siguientes perlas. Ya sea la de peralte o la de punta. Tenemos que poner esta perla porque lo vamos a hacer un poco más húmeda esta perla. Para que al momento de nosotros voltear el dedo hacia la mesita o a 45 como me entiendan. El acrílico corra hacia punta y no corra hacia piel. Si lo ponemos muy seco no vamos a poder sellar esa área, nos van a quedar burbujitas blancas. Y vamos a tener un trabajo muy 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 feíto. Entonces yo les recomiendo que pongan primeramente la perla del área cutícula más húmeda que las siguientes perlas. Pues bueno, aquí ya se me adelantó un poquito el video. Aquí ya estamos limando con una lima 100-100. Para esta técnica chicas es muy importante lo que les voy a decir. Esta técnica vamos a limar la uña como ustedes la puedan limar. Ya sea con el drill o a mano que sea con la lima. Pero esta uña no la vamos a pulir chicas. Esta uña no la vamos a pulir para que lo que es el barrido agarre o tenga más. Sí, pues se le puede decir como que tenga más agarre a la uña acrílica y no se nos caiga o se nos levante muy muy rápido. Entonces vean cómo lo voy a hacer. Aquí estoy limando la uña como de costumbre se los he mostrado. Con la pulidora aquí en los laterales si ven me le cargo un poquito más. Pues para darle lo que es la forma deseada a estas uñas que son unas uñas punta estileto. Recuerden que como les dije en el video anterior cuando vamos a hacer una punta estileto, una coffin, una cuadrada, una almendra. Hay que pronunciarlas muy bien para que vean. O sea para que se le entienda o para que. Pues sí para que se le entienda la punta que quisimos hacer. Si es una punta estileto como en este caso hay que dejarla lo picudito, lo suficientemente picudito. Y yo solamente por debajo es donde le doy lo que es la pulida a estas uñas para quitarle los filos. Pero así como están aquí ya nomás fui y me lavé las manos. Esta es la base de llena. Yo les recomiendo que utilicen una base o un top gel que les deje capa de inhibición para hacer esta técnica de barrido. Aquí lo vamos a estar aplicando en lo que es el dedo meñique, el dedo anular y en el dedo pulgar. Las vamos a estar aplicando uniformemente. Voy a meter a curar por 60 segundos a mi lámpara UV y LED de 48W. Si tú tienes una lámpara de UV o dependiendo del voltaje de tu lámpara es el tiempo que tú vas a curar. Muchas veces en las lámparas que no son LED se pone de 2 a 3 minutos. Pero en las de LED de pérdida se les ponen 60 segundos a 1 minuto si es de menos voltaje que la mía que es de 48. Esta mezcla que les acabo de mostrar la formé con estos dos glitter. Uno es de la colección de glitter de Fantasy Neos. Las dos son de colecciones pero esta es el Violeta Plum número 1 de la colección esta de glitter moraditos y rositas. Y cuando los mezclé me dio un efecto Rose Gold. Aquí ustedes lo van a estar viendo la verdad me gustó bastante. Como pueden ver yo saqué de lámpara chicas y no quité lo que es la inhibición, la capita de inhibición que nos deja la capita pegajosa. No la quité para que esta misma capita nos ayude a adherir perfectamente lo que es el glitter. Hay que irlo barriendo así como ven ustedes aquí. Por eso se llama la técnica de barrido. Entonces lo vamos a ir barriendo uniformemente. Ya después de que lo pusimos vamos a volver a aplicar lo que es otra capita de base. Y vamos a hacer la misma técnica. Vamos a meter a la lámpara por 60 segundos o dependiendo de la lámpara que ustedes tengan. La volvemos a meter y volvemos a hacer la misma aplicación. Que es volver a aplicar el glitter, la mezcla esta de glitter que les mostré. También les mostré como la hice para que no me vayan a estar diciendo y como la hiciste y todo. Les estoy mostrando como hacerla. Entonces aquí vamos a volver a aplicar lo que es el glitter. Vamos a hacer la técnica de barrido de nueva cuenta. Hay que irle dando lo que es la forma redondita que es el área de cutícula para que nuestro trabajo se vea super limpio, bonito. Y este muy, muy, muy profesional. Pues sí, profesional porque se va a ver bonito, se ve unas uñas bien hechas. Entonces bueno, aquí vamos a estar aplicando lo que es este glitter en técnica de barrido. Y ya después de esto vamos a aplicar lo que es el gel. Yo les recomiendo que tengan un gel adicional o que si lo van a estar aplicando antes de meter la brochita de nuevamente al gel. La estén limpiando para que no se les contamine de glitter su mismo gel y así se les eche a perder. Y nomás lo tengan especialmente pues para hacer esta técnica o hacer otra técnica que lleve mucho brillo y no se les note. Aquí lo que vamos a hacer es aplicarlo el gel. El gel que les mostré. Ya sé qué marca es este gel. Es de la marca JR, chicas. Este, yo no sabía hasta que fui al curso y ahí lo vi. Entonces vamos a estar aplicando y sellando lo que es el efecto barrido junto con las demás uñas ya para darle finalizado a este diseño. Pero aquí como pueden ver estoy aplicando el gel porque aquí con el mismo gel me voy a ayudar a pegar lo que es la decoración. Que son algunos cristales y algunos balines para darle un mejor efecto a esta decoración. Antes de secar voy a hacer esto. Recuerden que ustedes lo pueden hacer así cuando son prácticas, chicas. O cuando son para ustedes mismas que ustedes no tienen el, que ustedes no les importe que les vayan a durar un poquito menos las uñas. Pero cuando es para una clienta hay que pegarla con resina o con gel de construcción para que se adhiera mucho mejor nuestra piedrería. Y la clienta se vaya contenta y venga con la misma decoración aplicada en sus uñas. Y pues bueno, mis chicas, este es el resultado final. Esperando que les guste de todo corazón. Yo se los traigo con mucho, mucho cariño para darles nuevas ideas a ustedes de cómo hacerse un set. Y con esa técnica de barrido. Pues yo soy su amigo Divo Neos. Recuerda vivir para soñar y crear para inspirar. Nos vemos hasta la próxima. Chaito Valdés. Chaito Valdés. Valdés.